Estamos en Moctezuma, Sonora, aquí está la iglesia de Moctezuma, mira, qué tal, ¿eh? Y aquí estamos con el, parte del grupo Coyotes, aquí está la moto de, Vladimir Barbosa, Mario Huerta, Mario Huerta, Ricardo Jaime, aquí está la de, ¿cómo te llamas? Jorge, Jorge Plu, mira el chero, mira qué gusto del chero, mira. Vamos para Moctezuma, vamos para arriba, vamos para la frontera, vamos para la frontera, vamos para la frontera. Ahí traigo uno, yo te presto uno, yo traigo uno extra ahí. Ah, ¿no? ¿Quiénes son? Nacosari, de Sonora. Nacosari, de García, Ricardo Jaime. Ricardo Jaime Gil. A ver, ¿quién me conoce el vato ese? Este vato a las huele. Tiene un grupo que llaman Los Coyotes. ¿Cómo que yo tengo? Tú perteneces al grupo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se llama? La bola, la bola sonora. Mira la bola. ¡Ay, cabrón! ¡Qué indirecta, oye! A ver, nos bájate tantito, a ver. Bájate tantito, a ver. Bájate tantito, tantito. ¿La bola se llama? Bájate tantito. No aceptan nuevos miembros. Ahí tienen la bola. Ahí tienen la bola. ¿Qué? ¿Es una Panhead? ¿Se quieren la Jarlista? ¿Es Panhead? ¿Sí va? No, no, no. Es Evolucion. ¿No es nueva? No, es Evolucion. No es Evolucion. Más que está modificada. Sí, está modificada. Capital Racer. ¿Cómo la ves, Vladimir? Nos vamos con la bola. Nos vamos con la bola. La bola 16. La bola 16. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos de su madre! ¡Qué bruto! ¡Qué carrillana, bebé! Ya ves, ya ves. ¿Para qué lo iniciaste? No, tú comenzaste. ¡Ah, tú comenzaste con la bola! ¡Tocue la bola! Ahí tengo un parque, pero si quiere playcharlos, ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cale, Loco! Está buena, está buena la carrilla. Y eso que no vino el Chacho. Sí, eso que vino. Imagínate te hubiera venido el Chacho. No lo acabamos, no, bebé. Bueno, raza. ¿Te cansaste, Ricardo? Ya me recupere, ya. ¿Te cansaste, Ricardo? Me asolí, eh. ¿Fui como qué? ¿Cuadra y media? 90 metros. 4,5 metros. Hice un cuarto de mía en 10 minutos